El cambio acelerado es ya una constante en nuestras vidas. Sociedad, organizaciones, equipos y personas vivimos inmersos en un entorno caracterizado por la aceleración, incertidumbre, complejidad, transformaciones que nos enfrentan a retos a los que buscar nuevas respuestas, pero sobre todo, nuevas preguntas para seguir siendo organizaciones competitivas y sostenibles a futuro. Fruto de todo ello, la gestión de las personas en las organizaciones ha ido evolucionando y ahora más que nunca es necesario prestar atención a todas estas señales y tendencias para estar preparados como profesionales de un ámbito que se dirige a ser una de las claves de futuro de las empresas. Desde Mondragón Universitat Ea y de la mano de ADEGI, contamos con profesionales que nos acompañarán a lo largo de las diversas sesiones desde sus experiencias y aprendizajes en temáticas clave para el futuro de la función de la gestión de las personas. A su vez, los y las profesionales que se acerquen al programa Senior en Personas, Cultura y Talento para el Futuro del Trabajo, dispondrán de una red de aprendizaje entre pares con los que no sólo compartir conocimientos, sino también vivencias. El proceso de aprendizaje, además, cuenta con un acompañamiento por una figura de mentorización con el fin de identificar los retos más significativos en los que poner el foco en las propias organizaciones para ser impulsores de los cambios necesarios. El futuro de las empresas va de personas y tenemos que estar preparadas.